Mi maestra, que era doña Laura, nos enseñaba así. Paz del verbo to be. Y nos ponía afirmativa. Y nos hacía copiar toda la tabla. I was. You were. He was. She was. It was. We were. You were. And they were. Y la tenemos que copiar. Ahora la aprendéis. Os doy cinco minutos y luego nos preguntaba. ¿Nos la aprendíamos? ¿Por qué nos la aprendíamos? ¿Por qué nos la aprendíamos? Negativa. Nos decía, venga. Es igual, pero poniéndonos al final. Podéis contraerlo. La primera vez que no me explico las contracciones, no veas. ¿Cómo se dice eso, maestra? You, you, it isen. Y nosotros, isen. Pero si ponen, eso no puede ser maestra. Así es. Y yo aprendí inglés con ella. Todos los primeros verbos y lo que hace desde el principio. Una buena base. Que es lo más importante. Y me enseñó a aprender. Inglés. El vocabulario. Venga. Pedazo de lista de palabras. A memorizarlas. Maestra, que a memorizarlas. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo tiene que ser? Interrogativa se le da la vuelta. ¿Qué? What's it? Where we? Entonces, Fran, lo que tienes que hacer es aprender todo el memorio. Ni más ni menos. Te va a tu casa, te pones el vídeo y le pones repetición infinita. Y ya está. Una y otra vez. Pero lo que tienes que hacer es aprender el afirmativo y ya ahí salió todo. Bueno. Te lo tienes que aprender de memoria. Te tienes que poner a aprendértelo. No lo que tú has dicho. Te das el afirmativo y ya las demás salen. Si tú dices eso, ya te crees que lo sabes. No. Te tienes que poner, decirme lo sé y copiarlo en un papel en blanco. No copiarlo. Aprendértelo y escribirlo en un papel en blanco. Y cuando esté, como está aquí, dice, ahora me lo sé. Y luego pasa a lo siguiente. Aquí viene. There was, there were. ¿Qué significa? Había. ¿Vale? Igual que there is, there are. ¿Ok? Lo mismo que there is, there are, pero en pasado. ¿Cómo? Sí. There was. A pull, claro. On the roof. ¿Qué significa roof? Tejado. Roof es tejado. ¿Vale? Superhéroe que vive en los tejados. Tiedelman, un, dos, tres, responde otra vez. Daredevil, un, dos, tres, más, más, que vive en los tejados. No, no, tú, tú, no, es que no lo tienes que mirar, te lo sabes y piensa, a ver, este vive en los tejados, ¿o no? There were some people in the street, sin the cautivo. ¿Qué significa eso? Viendo al cautivo, ahí ya. There were some people in the street. Igual que there is, there are, lo mismo, ¿vale? Mismo. Pero en pasado. Había, había. Si fuera negativa, podría poner any. There weren't any cars in the street. ¿Por qué? Porque iba a pasar cautivo. ¿Vale?